¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo se llama la señorita? Ana Clara. ¿Y el señor? Dante. Empecemos por la señorita. ¿Qué país de Latinoamérica te gustaría más visitar? A mí me gustaría más visitar Panamá. ¿Por qué Panamá? Porque vi fotos y me gusta mucho la cultura que tienen ellos. ¿Y tú? Bueno, yo conocí Panamá, es muy lindo, hay muy lindas playas, pero ya lo conozco, así que me gustaría conocer Brasil. ¿Brasil? Brasil porque es muy lindo y la gente tiene una alegría, tiene mucha alegría. ¿Y ahora qué país menos te gustaría visitar en Latinoamérica? Bolivia. ¿Por qué? Porque es un lugar con muchos olores fuertes. ¿Y tú? Estoy totalmente en contra de lo que dijo esta xenófoba. ¿Tú eres de Bolivia? No, la verdad es un país que no quiera y no sé, es complicada la pregunta. Pero ustedes son de Argentina, ¿cierto? Claro. Argentina, supongo. No, no. No me pego. Porque ya lo conocemos. Claro, porque ya lo conocemos, así que Argentina no queremos volver. Ah, listo. Entonces les agradezco mucho por su respuesta. Gracias. Gracias. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Muy buenas. Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Enrique. Enrique. Enrique, ¿me puedes decir qué país de Latinoamérica te gustaría más conocer para viajar? Argentina. ¿Argentina por qué? La zona de abajo, la Patagonia, me han dicho que es espectacular. Ah, listo. ¿Y el país que menos te gustaría visitar de Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica... No sé. De América en general, Estados Unidos. De Latinoamérica... Ninguno. Ninguno en especial. Ah, listo. Entonces les agradezco mucho por su respuesta. Gracias. Gracias. Buenas tardes, señor. ¿Cómo se llama? Bueno, yo me llamo Gerard. Gerard, ok. Gerard. Entonces, ¿qué país de Latinoamérica te gustaría más conocer? Pues me decanto por México y... Argentina y Brasil. ¿Y por qué estos países? No mucho, pero... Argentina porque tengo algunas raíces y no la he visitado mucho, entonces me gustaría descubrir más sobre este país. Brasil, pues por las playas y por Brasil. Y México, pues no sé qué decirte. Siempre me ha llamado la atención por la cultura y los paisajes y las playas también. ¿Y el país que menos te gustaría visitar de Latinoamérica? Pues no hay realmente ninguno... ¿A todos? No. Esos tres más, los otros también, pero ninguno menos. Ah, listo. Entonces muchas gracias por sus respuestas. De nada. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo, Michelle. ¿Y ustedes? Marga. Yo, Alba. Ok. ¿Qué país entonces de América les gustaría más visitar? A mí, Uruguay. ¿Uruguay y por qué? Pues no sé, me atrae mucho por la zona en la que está. Me han hablado muy bien también de sus playas. Luego la forma de vida que tienen. No sé, me apetece. Ok. ¿Y tú? A mí Argentina. ¿Y por qué Argentina? Porque me gusta mucho el cine argentino. ¿El qué? El cine argentino. Sí, el cine... Ah, el cine. El cine argentino. Ok. Y creo que... Pero yo cuando vayas para quedarme a vivir. Sí. Entonces por eso lo tengo ahí todavía pendiente. Ah, listo. Y ahora el que menos les gustaría visitar. Ninguno. Todos. Sí. ¿Todos? Todos. Todos. Cualquier país de Latinoamérica es maravilloso. Sí. Para visitar. Entonces muchas gracias por su sinceridad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, este señor, ¿cómo se llama? Alfonso. Alfonso. ¿Me puedes decir qué país de Latinoamérica te gustaría más visitar? Argentina. ¿Y por qué? Porque es un país bello y porque me gustaría visitar. Ok. ¿Y cuál menos te gustaría visitar en Latinoamérica? Ecuador. ¿Por qué? Por miedo. Porque hay mucho conflicto entre la gente y el miedo. Ah, listo. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Alberto. ¿Y usted? Sí, David. David, ok. ¿Qué país es de Latinoamérica o qué país le gustaría más visitar? Pues a mí Argentina, que no he estado nunca. ¿Por qué Argentina? Por la cultura, también por el tango, toda la gente. Sí, dicen que se parece mucho a Madrid. O los aires, sí. No sé. Y a París. Sí, a París. Sí, sí. ¿Y qué país de Latinoamérica menos les gustaría visitar? Esa es una pregunta muy comprometida. La guayana francesa. ¿La guayana francesa? Porque nadie sabe lo que es. Ah, listo. ¿Y usted también? Sí, lo mismo. Yo lo que diga es para adelante. Sí. Ah, listo. Yo les agradezco mucho por su sinceridad. Gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Buenas tardes, me llamo Rafael Ortega Morales. Ah, listo. ¿Me podrías decir qué país de Latinoamérica te gustaría más visitar? Pues entra en Jamaica dentro, de América Latina, ¿no? Sí. Jamaica, por supuesto. ¿Y de hablar español o portugués, otro que te gustaría visitar? ¿Otro de Europa, dices? No, de América, que habla español. Sí, que habla español portugués. Pues me gusta mucho también que he estado ya en República Dominicana. Ah, ¿sí? Me encanta, sí. ¿Por las playas o...? Las playas, el ambiente, la vegetación y sobre todo las señoritas más agradables que hay. Las dominicanitas. Sí, sí, por supuesto, la Dominicana. Ok. ¿Y el país que menos te gustaría visitar en América Latina? Pues yo, que seamos a ponerle Ecuador, por ejemplo, mismo, por decir alguno, Ecuador, mismo. ¿Por qué Ecuador? No es que no he estado, no te lo puedo afirmar. No te llaman a ti porque no sabes, ¿no? No, claro, no sé nada a ver, sí. Ah, listo. Entonces, muchas gracias por su respuesta siempre. Vale, a ustedes. Gracias. No, soy italiana. Bueno, no importa. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Melania. Melania. ¿Me puede decir qué país de Latinoamérica te gustaría más visitar Melania? Me encantaría visitar Argentina. ¿Y por qué la Argentina? Porque hay muchos italianos. Me gustaría ver por qué han ido exactamente a Argentina. Un país que siempre me ha llamado la atención. Una mezcla de culturas, de paisajes y, bueno, nada. En realidad, toda Sudamérica. Es muy caro. ¿Y el que menos te gustaría visitar en Sudamérica? ¿En Sudamérica? No, ningún país. No, ningún país. Me encantaría visitarlos todos. Todos con una mochila, irme y así, andar. Bueno, ya, ya, entonces. Sí, hay que viajar ahí. Bueno, entonces, muchas gracias. Vale, nada. Adiós. Hasta luego. Gracias, amigo. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo? Jesús. Jesús. ¿Qué país de Latinoamérica te gustaría más conocer para ir a viajar? Por ejemplo, México. Te hablan bien de él. ¿México? Sí. ¿Y el que menos te gustaría visitar? Bueno, no lo sé, porque no visitas ninguno, no te puedo decir. Claro. Ah, bueno, entonces le agradezco mucho por su invitación. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.